hola 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 normalmente cuando alguien dice hola le responden diciendo hola así que hola ok ok ya vi cómo va a hacer esto me vas a ignorar no no pero hay un dios hay un dios en realidad no creo en él pero a qué rayos bueno supongo que no tienes nada que hacer y por eso tú sabes es mi vídeo a menos que a menos que te guste oh dios mío te gustó oye yo no bueno este no eres tú soy es que mira dame tiempo bueno ya ya oye sabes algo que entre nos mira subele al volumen poquito ya le subiste señora su hijo mire señora señora su hijo le está hablando la compu mire señor ok pues no señora no me da caso oiga tengo hambre no tiene ganas de cocinar nomás hacía mis amigos grillos me saludan y los hijos de puta chingera su madre bueno creo que ya voy a dar el vídeo porque no no me digas nada no me dice nada me ignoras me dejas hablando de suelo y no te arrepientes yo me voy adiós no espera mi sobrino quiere decirte algo hola pedorro no tienen nada que hacer dame cena andale se te va a hacer ruido onda pedorro de tanto estar sentado bueno ya me voy porque mi tío me maltrata no es cierto no le hagan caso tú sabes a los niños de ahora no más despegas y con un cinto o no se los pegas porque porque se comen tu cereal y así o bueno te miran feo o cuando respiran cuando ven la tele cuando miramos esponjas y cuando les pega después y se enojan y luego chillan y dicen que a los maltratan nada pero no le creas no 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 le pego mucho no crean que se le pego no como crean yo soy bueno o si yo también los amo de ellos hijos de puta no pero bueno hay un pinche dios hay un dios cabrones bueno en que no ya te ibas ya ve tú me quita el vídeo y picle a la x a la x roja que está arriba voy en la esquina le piques esa y hace más que verguardadita antes de que el título nononono pikele piquele 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 ůe pickle piquele piquéleQl por el video, adios, adios, ah ahora no me vas a decir adios eh, no, 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 ahorita vas a ver, no, pero hay otra vez voy a empezar el video, que pedo, no, 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 ahora no me dices adios, bueno, bueno, es que cuando alguien te dice adios, tu le dices adios y y te responde otra vez adios y le vuelves a decir adios y así sucesivamente hasta que se cansan y se van, así que adios, no, 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 ahora te chingo